Cada 29 de junio, la iglesia celebra la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos hombres considerados como las dos columnas del edificio cristiano. Es importante saber que es un día especial para pedir por su intercesión, para conocer sobre ellos y para seguir sus enseñanzas. Ambos mueren por martirio en Roma, en época de Nerón, y su persecución a los cristianos. De ambos encontramos cartas escritas en la Sagrada Escritura, donde podemos conocer su doctrina. El apóstol Pedro, su nombre era Simón, luego de ser quien reconoció a Jesús como el Hijo de Dios, Cristo le llama Cephas, Pedro, que significa roca. Es por esto que Pedro es la roca donde se construye la iglesia, siendo él el primer papa de la historia. Pedro era un pescador, un hombre fuerte, bastante impulsivo, y que le gustaba ser notado. Aún así, Jesús le llama, y de inmediato deja todo para seguirle. Luego está con Jesús en los momentos más trascendentes de su historia en la tierra. Muere crucificado de cabeza, pues no se consideraba digno de morir igual que Cristo. Pedro nos enseña que sin importar la debilidad humana, las miserias del hombre, Dios nos llama con insistencia a la conversión y a la santidad. Y como regalo divino, nos otorga la fuerza de espíritu para lograrlo. Pablo, apóstol de los gentiles, llamado Saulo, era un judío acérrimo, ciudadano romano y perseguidor de los cristianos. Fue enviado a Damasco a tomar presos a todos los cristianos que allí se encontraran. Pero fue él quien fue encontrado por el mismo Jesús y apresado por su amor. Allí comienza su conversión, y desde allí su nombre es Pablo. Su vida corrió peligro constante por su labor evangelizadora, por lo cual muere en Roma bajo martirio. Fue decapitado, y junto a Pedro se convierte en pilar de la fe cristiana. San Pablo nos enseña el gran valor de la conversión, y la importancia de dar testimonio constante y coherente, sabiendo que Cristo es quien da el primer paso. De él debemos aceptar los dones y carismas para seguirle, y dar a todos participación de ese amor. En cuanto a su celebración, celebramos la memoria de ambos santos el mismo día, ya que los dos fueron apóstoles de Cristo, que dieron su vida por la evangelización del mundo, a tan alto nivel, que son por ello considerados como los columnas de la iglesia. En vida se conocieron, y aunque tuvieron algunas diferencias, ambos se concentraron en lo que es verdaderamente importante, la propagación del evangelio y la fe en Cristo. No mueren juntos ni por la misma época, pero sí por el mismo método, el martirio, y por la misma razón, su inquebrantable fe. Pidámosle a Dios en esta solemnidad que nos inunde con su espíritu que llama a la verdadera conversión, y nos mueva a ser propiciadores de su evangelio. Oh santos apóstoles Pedro y Pablo, yo los elijo hoy y para siempre por mis especiales protectores y abogados, y me alegro humildemente tanto contigo, San Pedro, príncipe de los apóstoles, porque eres la piedra sobre la cual edificó Dios su iglesia. Como contigo, San Pablo, escogido por Dios para vaso de elección y predicador de la verdad en todo el mundo. Alcancenme, les suplico, una fe viva, una esperanza firme y una caridad perfecta. Atención en el orar, pureza de corazón, recta intención en las obras, diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de mi estado, constancia en los propósitos, resignación a la voluntad de Dios y perseverancia en la divina gracia hasta la muerte, para que mediante sus intercesiones y sus méritos gloriosos pueda vencer las tentaciones del mundo, del demonio y de la carne, me haga digno de presentarme ante el supremo y eterno pastor de almas Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos para gozarle y amarle eternamente. Amén.